3, 2, 1, 0 Esto es Unbroken, al aire Y pues hoy tenemos una mesa espectacular Tenemos por un lado a Gio, la mamá de la mesa Buenas La mamá suya ni de la mesa, no la mamá de mi hijo, mi hijito Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué alegría saludarlos Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá con este temazo A ver si nos despabilamos todos un poquito Muy bien, y también tenemos desde la distancia A kilómetros y kilómetros de distancia Tenemos al señor Ricardo Cantor Ricardo, qué gusto verlo Pedro, buenas noches, Laura, Cristian y todos Y Gio, buenas noches, me alegra mucho saludarlos hoy Estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente Y aquí estamos hablando de este tema espectacular Y también tenemos hoy con nosotros A la que el público estaba anhelando O pidiendo, mejor dicho A gritos heridos Pedían a Laura Orjuela Y Laura estaba aquí hoy con nosotros En este Club del Despavile Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente en mesa Después de un descansito Y bueno, feliz de despertar en este En este Despavile En este gran tema Mejor dicho Bueno, bienvenidos todos Y ustedes que están en su casa Espero que ya estén como despertando Despabilándose Porque Yo sé que En muchos momentos de la vida Nos hemos sentido desmotivados ¿A ustedes les ha pasado? Por ejemplo Pero por favor Hace dos horas Antes de mi café No, sí Constantemente que estar peleando Entre lo que quiero hacer Lo que sé que debo hacer Y lo que tengo que hacer O sea, uno quiere A veces no tiene tantas ganas Y necesita uno sacudirse un poquito Temazo el de hoy Sí, sí, sí Ricardo ¿A usted alguna vez le ha tocado hacer algo Que no quería hacer? Uy, sí Total Muchas veces Muchas veces Me ha tocado Malas Malas Ahora al final Aprendo de cosas Pero yo creo que en la vida Siempre toca hacer algo así Siempre 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 Laura ¿Qué es lo más difícil Que te ha tocado hacer? Tú dijiste No, no quiero hacerlo Aparte de cocinar Me delataron acá Que no me ha gustado hacer Y tuve que hacerlo Pero al final Me di cuenta Que funcionó muchísimo Fue cuando tuve un viaje Y fui a Estados Unidos Y tuve que cambiar pañales Darte cero Y siento que eso Me capacita Para el día de mañana Ser una futura mamá Y aprendí Aprendí Ya sé Sacarle los gases A los bebés Ya sé Darte cero Aquí los universitarios Van a decir Chao Chao No quiero Pero aprendí 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 Un nuevo idioma Entonces fue genial también Pues la verdad es que Muchos de nuestros oyentes Han estado así como Dormiditos Durante la cuarentena Arrancó este tiempo Y al principio Todo el mundo Estaba hiperactivo O sea Todo el mundo quería Hacer ejercicio Hacer cursos Hacer Ver Nos he dicho Todas las series Posibles En fin Pero a medida que Fue pasando el tiempo Como que todos Empezaban Una especie de vacaciones Ahora A muchos se nos ha duplicado El trabajo Y esto parece Que no va a acabar nunca Porque trabajar en la casa Quitó todos los límites Que podía presentar el trabajo Pero Pero muchos otros Que no estaban empleados Pues Empezaban En su decadencia Y creo que sí Que han visto Todas las series De Netflix Y hasta descargaron Amazon Prime Entonces Peor aún O sea Su tiempo Se les ha ido Entre libretos y guiones De gente experta De Estados Unidos Y demás Pero hay un momento En el que todos Tenemos que despertar Y aquí en Colombia Decimos Bueno Llegó el momento Del despabile Pero para entender Un poco mejor Este tema Del despabile Y saber De qué se trata Porque muchos Que nos escuchan En Nueva Zelanda No entienden Esta palabra Pues nos tocó Recurrir Al experto Al experto De siempre Al que Nos pone los puntos Sobre las cíes Y es el profi Iñaki Entonces Vamos a preguntarle Al profi Iñaki Que es el despabile Aquí En el club De la cuarentena ¿Despabile? El despabile Viene del verbo Transitivo Despabilar Es la palabra Por excelencia Cuando quieres Que tu pareja Se despabile Y se comprometa De una vez Contigo O cuando quieres Dar un sacudón Alguien que puede Triunfar Pero que sigue Atrapado En inseguridades Y otras redes Sociales También Es el efecto Que puede producir Un delicioso Café Todas las mañanas Cuando quieres Sentirte Un poquitito Más despierto En fin Despabilate Muchacho Muchacha Bañate Y perfúmate Afuera Esas penas Que lo que tenemos Es tela Por cortar Síganse Despabilando Ustedes En sus casas Hasta la próxima Y seguimos aquí En el club De la cuarentena Inspirados Por el profe Iñaki Que obviamente Nos destapó Y despejó Nos despabiló La neurona Nos despabiló La neurona Del conocimiento Totalmente Totalmente Y hablando Hablando de profes Y de profas Como diría Maduro Tenemos Tenemos un artículo Del profesor Adrián De la universidad Javeriana Que dice Que históricamente En el rango De la población Entre los 14 Y los 28 Años Pues los jóvenes Son castigados En términos De empleo Se complica Un poco Y ahorita En este tiempo Que estamos viviendo Una crisis Pues la cosa No pinta tan bien Y pues él hace Una recomendación El profesor Hace una recomendación Y es Pues como estamos En crisis Y muy seguramente No los van a contratar Tan fácil Pues lo que deben hacer Los jóvenes Es permanecer Estudiando Y yo tengo que decir Algo al respecto Y es que Muchas de las cosas Que he estudiado Aunque pareciesen Que no tienen relación Pues en algún punto De la vida Me han servido Y mucho De lo que soy ahora Fue gracias A todo eso Que estudié Y en algún punto Ay yo aprendí Miren Aprendí hasta Hacer screen En camisetas O sea Nada que ver Con mi trabajo Pero la comunicación Siempre ha estado en mí O sea Sí, sí Total Ha funcionado No sé si ustedes Tienen alguna experiencia Y vea la camiseta Que me dijo Muy bien Vea, vea eso La de Super Richie Pero No sé si ustedes Tengan alguna experiencia Que contara Acerca de su primer empleo ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, yo les cuento De una vez Porque aquí Mientras se despabila La mesa Mentira Mentira No, yo empecé Trabajar muy chiquitica Tenía como 16, 17 años Pero yo Era igual Pedro A las que sea O sea Si yo quiero Además Yo no tenía clara Mi identidad profesional Entonces Ustedes ya saben Que yo arranqué Economía El primer semestre En mi vida En el segundo semestre En mi vida Así como No es bueno Cambiar de carrera En carrera Niños Mucho menos En este momento Decídese una vez Pero Digamos que eso Sí abrió puertas Y desde Del trabajo Creo que la mejor Recomendación es Mía Hacerle lo que sea Yo me acuerdo Que el primer Trabajo Era asistente De gerencia Y yo dije Pues yo nunca he asistido A nada Pero pues Puedo asistir A un gerente Y presenté La entrevista Y conmigo competía Era una multinacional Y conmigo competía Una señora Que tenía Tres idiomas Encima Que había terminado Que había asistido A los gerentes De las empresas Más importantes En Colombia Y yo Todavía no había cumplido Los 18 Estaba dos meses De cumplir los 18 Y me acuerdo Que era el italiano Un italiano Súper Un súper señor Y me dijo Pasaste Eres mi asistente ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué yo? Y él Me enteré después Que le dijeron Es que yo prefiero Alguien noble Moldeable Que alguien Con mucha experiencia Que ya tenga Algunas Entre comillas Mañas Entonces digamos Que uno no puede Uno no puede Subvalorar El ser joven Y el no saber Para no presentarse A cargos Que de pronto Podrían funcionar Y obviamente Pues eso Abrió mi vida En todos los términos De corporativos Empresariales Conocer cómo se maneja Una empresa A los 17 años Entonces no se rindan Pero sí fue muy chistoso Porque yo llegué Y cómo se llenó Un cheque Pero mira esto Mira tú ahora Eres empresaria Eres emprendedora Y creo que parte De esa formación Es la que te ha ayudado Hoy con tu negocio Tal cual Pero ya que está Cristian Aquí con nosotros Yo quiero preguntarle Cristian ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno Yo vengo De una familia De escasos recursos Entonces No existía De hecho dinero Como para pensar En la universidad O algo así Yo estoy En la universidad Distrital Y Mi primer trabajo Fue a los 16 años Porque necesitaba dinero Para la universidad Y demás Y fue Limpiando la grasa De las tractomulas Y eso no terminaba Con esas manos Vueltas Nada Y ahí trabajé ¿Qué guantes Ni qué nada? No, no, no A ti te dan Como un cepillo Con unas cerdas Así como de metal Y tú te metías Debajo de las tractomulas Y era limpio Y todo eso Porque tenían que pintarlas Bueno Entonces Tiene un proceso Entonces De los 16 Hasta los 18 Que podía aspirar Digamos A otro trabajo Ya teniendo Si en la mayor edad Ese fue Ese fue Parte de mi primer trabajo Aprender a limpiar tractomulas Wow Tremendo O sea De la tractomula La agencia de marketing digital Con el cliente Estás en Londres En Reino Unido Sí Pues Eso es una proyección A 13 años después Pero No importa No importa Mira Los japoneses Dicen que una empresa Se ve sostenible Y empieza a generar rendimiento Después de los 10 años O sea Y aquí Aquí mueren las empresas A los 2 o 3 Vale la pena perseverar Si estás en el camino Correcto Obviamente Y eso da visión Porque no cree Que una vez va a crecer Pero A largo plazo Tal cual Sí Usted siempre Trabajó en lo que quiso No Imagínese que mi primer trabajo Hablando de Épocas anteriores Fue con un señor Un trabajo informal Yo tan pronto Me gradué del colegio Empecé a trabajar Con un señor Y su hija Y mi trabajo Era cargar unos rollos De tela gigantes Y sacar de ahí Moldes Para hacer jeans Lo que pasa Que hoy en día Yo me casé Con la hija Es mi esposa Actualmente Imagínese eso Era de un barrio Pobre Eso Pero sí Esa fue mi experiencia Ahora duré Duré trabajando Como un año nomás Si es el caso Pero ¿Cuánto llevas casado? Llevo 13 años Este año Impresionante Richi Pero aparentas De 20 ¿Cuántos años tienes? Me casé a los 6 No Tengo 36 años Entonces Hagan cuenta Más o menos Se casó de jeans Me casé a los 23 De jeans Pero uno le saca Vea el provecho Que uno le saca A todas las oportunidades O sea Uno no sabe Las oportunidades Que Dios le da a uno Para que llegan a hacer Y es la Yo digo Que es la universidad De la vida Uno aprende Muchísimo Con todo lo que se le Se le presenta Por el camino Totalmente De hecho Yo me presenté A hacer prácticas En el canal 13 En algún momento De mi vida No, yo tenía 18 Y había pasado un año Yo me regalé un año Pero ya los ahorros Se me estaban acabando Entonces yo dije ¿Qué hago? Me dijeron Solo hay un puestico Mientras tanto Pero yo quería ser locutor No quería ser Lo que me propusieron Y fue Hay que hacer copias De Betacam Y solo hay una máquina Eso es como pasar De VHS a VHS Y era por la noche Después de que toda la producción Había acabado durante el día Y yo dije Listo Hagámosle Cuando se acabó ese trabajo Me dice Bueno, hay otro trabajito Ahí es hacer Close caption Close caption O sea Escuchen los programas Transcríbalos Y luego monte los textos Y yo En mi orgullo dije Claro Hagámosle Hagámosle Y finalmente Pude hacer locuciones Y ya ahora estoy En el sueño Y en el trabajo soñado Pero todo eso me ayudó De hecho Tenía una pésima ortografía Y hacer close caption Me cambió la vida Y la forma de escribir Y todo Entonces Cada cosa que aprendemos Nos ayuda Y es valiosísima Siempre he dicho Una y otra vez Que el que sabe hacer algo Con sus manos Jamás va a pasar dificultades Y tengo el caso De un amigo Que estudió Para ser chef Pero odiaba hacer eso Y aparte Que odiaba hacer eso Se casó Tuvo un hijo Y estaba sin empleo Y no quería cocinar Y entonces Yo decía No, es muy complejo Porque Tiene todo en sus manos Para Para mantener a su familia Porque es que el chef No solo cocina Para los que le pagan Sino que Queda algo O sea Siempre cuando uno cocina Queda algo para alguien más Entonces Yo le decía No, pero ¿Cómo va a hacer eso? O sea Usted tiene todo Para salir adelante Y yo quiero lanzar Este desafío Antes de cerrar Este bloque Y es que A veces Nos va a tocar Hacer cosas Que tal vez no queramos Como todas las historias Que hemos escuchado aquí Aunque Gio Si quería ser Yo sí quería ser Asistente No Sí, yo sí Yo soy De lavar y planchar No, pero sí pasa Tardir Hay un ejemplo chiquito Que les quiero dar De el segundo trabajo Que tuve que era muy importante Porque yo terminé La universidad Y uno siempre quiere irse A estudiar En lo que está Y me salió No salía trabajo No salía trabajo Yo terminaba realizaciones ¿Saben en qué me salió? En una empresa de etiquetas Almacenando etiquetas En una bodega Se llamaba Presaplica Y la empresa Ustedes ven en los buses Las caritas felices Que dan los mismos En los buses Bueno, ya las hacían Y mientras mis amigos Estaban fuera del país Ya graduados Desarrollándose Y ganando millones Yo estaba con un sueldo mínimo Pegando etiquetas Ustedes no se imaginan Cómo le trabaja uno El carácter La vida Cuando uno acepta Sus desafíos Entonces estoy de acuerdo Contigo, Pedro Y también Pues dirán Pero no le preguntó A Laura Pero es que Laura Nos dijo que prácticamente Su primer empleo Había sido cambiando pañales Yo no creo que ese sea El sueño de todos Pero cambiar pañales No, no era mi sueño Por lo menos la preparó Para ser mamá No era mi sueño Pero fue el precio También por aprender Otro idioma Porque además Las instrucciones Eran en otro idioma Era como Change the diaper Una vaina así Entonces ya estaba Estoy pronunciando mal Pero Pero sí Estaba aprendiendo Un nuevo idioma Y bueno Fue una experiencia Chévere Entonces también Pues aprendí Otro idioma A través de De ese primer trabajo De los babies Pero también Hubo una época En la que yo Estuve desempleada Y yo dije Pues no me puedo Quedar quieta Porque si no No me alumbrará Cristo Entonces Empecé a hacer Como una serie De entrevistas De entrevistas Porque soy comunicadora Entonces empecé A hacer una serie De entrevistas Empecé a investigar A los invitados Bueno Y hoy por hoy En mi trabajo Eso es lo que estoy haciendo Entonces vale la pena Ser fiel Un tiempo Porque eso es lo que estoy haciendo Entonces hoy en mi trabajo Entrevisto expertos Así conversadito Charladito Y es muy chévere Y lo que me entrenó Fue lo que hice Durante el tiempo Que no tenía trabajo Súper Y sabes Que yo quería decir algo ahí Y es Y es lo que dice Laura Es que hay un entrenamiento Yo no les conté Pues les conté Mi primer empleo Pero actualmente Yo llevo ya Laborando Unos diez años En la empresa que llevo Diez, doce años Ya ni me acuerdo Y pero Pero quiero contar Alguien es que yo Empecé en esta empresa No en una labor Que yo quisiera Yo empecé contando discos Discos compactos Y yo acepté la labor O sea Yo estaba estudiando En ese momento Y acepté la labor Estudiendo otra cosa Totalmente diferente Y mi jefe actualmente Que se llama Juan Pablo Landínez Un día me cogió Y me sentó En una silla Y me dijo ¿Sabe qué chido? Yo se le dio Un potencial de Néstor Y empezó a enseñarme Contabilidad Una vaina que yo Jamás me imaginé Que aprender Y yo Y algo que a mí me ha gustado Es ser una esponja A mí me gusta aprender de todo Entonces él me sentó Con el profesor Y empezó a enseñarme PIG Empezó a enseñarme Balance Empezó a enseñarme Una mano de cosas Que hoy Hoy en día Yo valoro mucho eso Y es una oportunidad Que yo acepté Como por aceptarla Pero hoy en día Me desempeño en eso Y me encanta Claro Pero bueno Empezó contando discos Y la contabilidad Tío derecho Claro Yo quiero darles un consejo Chiquito A los que no se busquen Trabajo jóvenes En contar discos O en pasar Betacán Porque eso solo lo entienden Los de Justin Bieber Para atrás Busquen otras semanas Sí, sí, sí De acuerdo Pero bueno ¿Saben qué? Pues hablando Justamente con nuestros oyentes Nos metimos al rancho Y les preguntamos algo Que seguramente no esperaban Es ¿Usted qué soñaba hacer Cuando fuera grande? Y esto fue lo que nos dijeran Yo de niña Quería ser Administrador de empresas ¿Qué tal? ¿Qué tal todo lo que nuestros oyentes Querían hacer Cuando fueran grandes? Ricardo ¿Usted qué quería hacer Cuando fuera grande? A mí me hubiera gustado Ser piloto de la Fórmula 1 Uf, a mí la velocidad Me encanta Me encanta O futbolista Pero ya con la edad que tengo Ya estaría jubilado de futbolista Entonces ya Ya ahí quedó Gio, ¿tú qué querías hacer? Científica Investigadora Matar el hambre mundial A punta de Cultivos hidropónicos Que crecieran solitos En los techos Pero me daría miedo Dios, yo quiero que Quiso que no Porque si no me hubiera perdido Hubiera terminado En quien sabe Teoría conspiracionista Y vuelta loquita No, mejor no Pero yo quería ser científica Sí, total Pero yo quería ser científica Mejor dicho Y Laura ¿Tú qué querías ser cuando grande? Aunque todavía te queda Toda una vida por delante ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Qué quieres ser cuando grande? Periodista No, yo decía Que quería ser actriz Y siempre les decía A mis papás Que me metieran En cosas así De actuación Y todo el tema Pero como que me iba A regular académicamente Entonces mi papá Muy académico Me sacó Y entonces Que estudié Que estudié Y bueno Y estudié Y ya Pues imagínense que hoy Hoy Aparte de la actriz Laura Tenemos un súper invitado Un empresario Que ha atravesado crisis duras Pero saben que no se ha dejado vencer Por la crisis Él es Cristian Ramírez Hola Es un placer Muchas gracias a todos Él es de la agencia digital Chris Con doble Z Es una agencia de desarrollo tecnológico Que se ha enfocado mucho En el tema de las apps En el branding En el marketing Lleva 13 años en el mercado Y pues la mayoría de sus clientes Son de Estados Unidos Y del Reino Unido Cristian es el CEO de la compañía Y pues bueno Cristian Bienvenido Cuéntenos un poco Cómo surge este tema Dedicarse a una idea propia Bueno Muchas gracias primero a todos Por la invitación Por la oportunidad De estar acá No comenzó Cómo está hoy la empresa De hecho La empresa comenzó Siendo una marca de ropa Hace 13 años Y todo arrancó Porque Fui un tema Emprendimiento Y nos decían Qué tiene en su mano Y yo en ese momento Pues no tenía absolutamente nada Pero nos decían En su familia O cosas así Qué saben hacer Y yo recuerdo que Dentro de varias Dones Como que uno hacía La lista de las cosas Que tenía Estaba como el diseño Cosas de administración Y demás Y mi familia Trabajaba con temas De confección Entonces dijimos Dije como bueno De pronto es como por acá Y por ahí empecé Pero Pero el transcurso De moverse De una marca de ropa A hacer Hacer una agencia digital Como la soy Ha sido Un camino Bien particular Porque Digamos que La esencia De la empresa Nunca se ha ido Que ha sido Ser muy estéticos Como que el diseño Sea algo Que llama bastante La atención Pero pues son Las cosas Que va poniendo La vida En el camino Como las miguitas Que uno va tomando Mientras todo Va cogiendo Cada vez más forma Y se va transformando Entonces Sí O sea La empresa Ha cambiado muchísimo A raíz de eso Ahorita somos Netamente Una agencia digital Y ya tenemos Proyectos En Muchísimos países Gracias a Dios Entonces Por ahí Es donde hemos empezado Maravilloso En algún momento En algún momento En esa transición Entre ser Una empresa De confección Digamos De ropa Hacer una empresa digital O en algún otro momento Tuvieron que Atravesar alguna crisis Sí De hecho Fue Esto es Esto es muy chistoso Pero Pero son casos De la vida real Que yo creo que A todo En el mundo El emprendimiento Ya sucede Y es Cuando comencé Con la marca de ropa A los seis meses Quebré Porque En mi inexperiencia La empresa Lleva 13 años Yo tengo 32 Yo arranqué La empresa Con 19 Y no arranqué Nunca tuve Alguien que me mentoreara Nadie Entonces arranqué Como en este mundo solo Y Nos contractó Una empresa De Pereira Que necesitaba Un lote De camisetas De las que nosotros Hacíamos Entonces Yo no caí en cuenta En hacerle un contrato Hoy parece obvio Pero yo no le hice Contrato Yo no le pedí Un anticipo Nada O sea Yo simplemente Estaba súper feliz De que este tipo Nos hubiera prohibido Una producción tan grande Y saqué un préstamo Para hacerlo Le mandé un lote Inicial al señor Era para una temporada De fin de año Entonces Nadie pierde Nadie pierde Sí Yo dije No ya Y el señor Se veía súper seguro Me mandó un mamotreto Un mamotreto Para los que no saben Es una pilota De documentación De la empresa Una cantidad Sí Casi nos toca llamar Profiñaki otra vez Les tenemos pida Una cantidad Una cantidad increíble De documentos De como que Me aseguraba Que esa empresa Era muy bien Entonces Ellos decían Nosotros solemos pagar 60 días Pero Si nos dejas No abonarte Y Y te pagamos Contra entrega Entonces a mí me pareció El negociazo de la vida Y así arranqué Entonces le mandé Una parte de la producción Yo tenía que entregar Eso el primero de diciembre Para que ellos trabajaran Todo diciembre Con eso Llegué El 30 de noviembre Y lo llamé Ya está lista tu mercancía Pero nadie contestaba El primero de diciembre Nadie contestaba Al 6 de Nadie contestaba Entonces Pues mi familia Se preocupó Y dijo Sal a vender eso En otro lugar Pero mi inexperiencia De nuevo Salió a flote Como No Yo no le puedo incumplir O no le puedes completar El pedido a este señor Llegué como al 20 de diciembre Casi a esperarlo Y claro Terminé con un lote Como de Mil Y punta de camisetas Y eso se quedó ahí Y esa fue Mi primera Mi primera quiebra Mi primera de varias Entonces Ahí fue muy duro Pero Pero eso que uno Se sienta a mirar Al vacío Y uno dice Tengo dos opciones Votar todo O Hacer algo Por lo menos Tengo algo De producción Y con eso Puedo volver a empezar Entre conmigo Y eso hizo que también Abriéramos otra línea Que fue Comenzar a sacar Temas gráficos De logos Y de marcas Así Y entonces Eso que Uno ya comienza A volverse más recursivo Esta clase de quiebras De quiebres Hizo que uno se volviera Mucho más recursivo Entonces Recuerdo que una vez Alguien me dijo Un despabile Un despabile a la vida Un total Pero Grandísimo De hecho yo siento que a veces Muchas personas Le temen a la frustración O a quebrar Pero No sé si han visto Que todas las historias De éxito De las películas Y en los libros Y de las personas Existosas en la vida de hoy Siempre El punto en común es Eran personas quebradas Eran personas que Charon de algún lugar Eran personas que Algo se rompió Algo ¿Sí? Y eso es bueno Solo que uno no le gusta Comer esas vitaminas Es como las verduras Nadie quiere verduras Pero las verduras Son buenísimas Para el cuerpo Entonces Eso hizo que comenzáramos A hacer cosas más digitales Como hacer logos Recuerdo que una vez Un cliente que nos pedía logos Nos dijo que se hacíamos web Yo le dije que sí Pero yo no sabía eso Entonces yo dije Yo sé hacer Asumiste el riesgo Colombianos Benditos somos Yo dije Yo sé hacer La parte de afuera O sea que se vea bonito Pero programar no sé Entonces comencé a buscar Por cielo tirrimar Alguien que programara Eso por detrás Y así empezó De a poquito A poquito A poquito A irse de la línea Hacia Hacia el lado Y fue enrumbando ahí Total Y comenzó Como ese ciclo Tipo carrusel En el que Te va bien Salen cosas malas Te va bien Te salen cosas malas ¿Sí? Hasta que una vez Llegó un proyecto Muy grande Hace unos Como seis años Pero Muy grande Nunca había manejado Un proyecto De ese tamaño Que cualquier persona Hubiera salido De esa reunión Feliz O sea como Era un negocio De demasiada plata Yo salí Fue asustado O sea Porque yo recordaba Esa curva Como generalmente Algo sale muy bien Y después algo sale muy mal Yo decía Yo no puedo quebrar Con cientos de millones No puedo ¿Sí? No puedo Entonces De hecho Estuve pensado O sea Tuve pensado Hablar con esa compañía Y decirle No mire No podemos aceptar Ese proyecto Entonces salí Y Claro Esa sensación de Con esto no puedo quebrar O sea Bueno Yo quebro Al inicio Lo que sea Pero Pero creo que A veces Los negocios Y que uno sea exitoso Pues también necesitan riesgo Tengo una pregunta rápida ¿Usted comenzó solo O empezó el emprendimiento Con alguien? Porque a veces Esa es una de las primeras Preguntas que uno se hace ¿Lo hago solo y me arriesgo? ¿O me meto con alguien A darle A date con toda? Pues Yo no soy muy amigo De la sociedad Yo La compañía La he tenido solo Mi único socio Ahorita es mi esposa Porque tenemos Más empresas Con otras cosas Que hacemos Pero No soy tan amigo De las sociedades Sin embargo No significa que no sean buenas Hay sociedades que son muy buenas Porque Se reúnen dos Por ejemplo He conocido sociedades muy buenas Donde alguien Es muy duro comercialmente Y el otro es muy bueno Enfocado en su producto Entonces Esos equipos Son muy buenos Y es de que Sea muy transparente Y los dos trabajen por igual Creo que Ahí funcionarían Muy bien Pero sí Siempre es Tener las reglas claras Desde el inicio Digamos que con esa primera Quiebra Aprendí Que todo tiene que estar Siempre súper claro Entonces Sí, claro O sea El fracaso ha sido Es un condimento Casi del día a día Para todo el que quiere emprender El fracaso Es ese despabile Es parte del despabile Yo tengo una pregunta Claro Nos pasa a todos Sobre todo Seamos emprendedores O no Seamos empresarios O no O estudiantes Que se nos ofrece Se nos viene a la vida Una oportunidad Como tú dices Bien grande O chiquita Pero que nos impacta Y decimos De una Sí, de una Yo lo puedo hacer Le jalo a la página web Otros dicen Le jalo a la construcción Le jalo De una Y sale el negocio Y uno dice Wow Sale el trabajo Y uno dice Wow Y al momento Y al momento siguiente Dice Uno ¿En qué me metí? O sea Cuando ya viene La responsabilidad Los entregables Son uno Dos Tres Uno dice ¿Por qué hice esto? Yo esto No lo he manejado antes Yo no sé Y ahí es donde Se te desprende Por dentro Un sofá inmenso Que lo hace a uno Salir de esa zona De confort Y enfrentar Con madurez Y con responsabilidad Los retos Porque la palabra Vale oro Si dijiste Que sí Lo tienes que Secar adelante ¿Cuáles son esos consejos Que tú nos das Para asumir el reto Y salir de la zona De confort Porque si no Tú jamás hubieras dejado De hacer ropa Claro El tema es Moverse Hacerlo Miren Uno aprende muchísimo En la experiencia O sea En el en vivo ¿Sí? Yo no soy tan amante De tener mucha teoría Y poca práctica Sino tener Muchísima práctica E irse documentando En el proceso Porque la vida Es tan aleatoria Que tú puedes decir Ah yo tengo La teoría de esto Pero salieron problemas En el que tú No pensabas Que no calculabas Y ahora ¿Cómo lidias con eso? Entonces por eso La experiencia Me parece algo Demasiado importante Y porque la experiencia También lo va a ayudar A uno a irse encaminando De a poco Entonces Mi primer consejo Sería Si tienes una idea Hazla O sea Llevala a cabo Fracasa Está bien Prueba Haz prueba y error Las compañías Todo el tiempo Andan haciendo eso De hecho Por eso Existe este concepto De envejecimiento psicológico Que tienen las marcas De tecnología Donde al año siguiente El mismo producto Tiene cosas diferentes Porque son versiones Digamos Que van lanzando Y van haciendo Cada vez mejor Un producto Así funciona Debería funcionar Nuestra vida En todos los aspectos Es saco algo Lo pongo a funcionar Y hago que eso Vaya mejorando De a poco Impresionante Esta historia De cómo no quedarnos Ahí en esa zona De confort Y cómo asumir Los retos Que va trayendo la vida Pero para todo esto Necesitamos Mucha disciplina Porque sin disciplina No alcanzamos Las cosas Que nos hemos propuesto Y pues Me boté unas pedradas Ahí a ver A quién le caen Pedradas Pedradas Entonces Pues Espero les guste Mándela Para el despavile La disciplina Es la mejor medicina Para saber Cómo hacerlo Y demostrar Que no es cuento Aquí les voto Siete pedradas Que para mí Son muy deseadas Elimina las distracciones Que sean óptimas Las condiciones Buenos hábitos Debes cultivar Para Buenos hábitos Debes cultivar Para una vida Enfocada A disfrutar Comer Ejercitar Si dormir Permiten Que tengas Un buen fluir Agendar Descansos Recompensas Y gustos Te evitará Pegarte Innecesarios Sustos Los cambios Se toman Su tiempo El no desfallecer Les permite Fortalecer No se trata De ser perfecto Se trata De disfrutar El trayecto Hay que agendar Metas específicas Y así entender Qué es lo que sacrificas Y lo más importante Encuentra Tu real motivación Para que puedas Disfrutar De gran satisfacción Como vieron Ahí las pedradas Pedradas Lo peor Lo peor Lo mejor Fue que me cayeron Varias a mí mismo Entonces Autopedradas Autopedradas Claro que sí Bueno Cris Yo tengo una pregunta Para ti Y es Qué pensamientos Invadían Tu mente En esos momentos De crisis Yo creo que todos Le tenemos mucho miedo A como no controlamos El futuro Es muy difícil Creer en uno mismo A veces Como Será que yo sí tengo Para esto Será que sí soy bueno Como que uno ve Que a otras personas Las cosas les pasan Como tan fácil Uno cree que Eso no aplica Para uno Y lo peor Que uno puede hacer Es creerse eso De repente Algunos De los que nos están Escuchando Han vivido situaciones De fracaso De tratar de emprender Algo Y que las cosas Han salido mal O que se hayan Asociado mal Pero Hay una frase Que a mí me encanta De Un empresario Que se llama Warren Buffett Y dice Si tu primer producto No te dio pena Saliste muy tarde Y es Tú tienes que Aventurarte siempre ¿Sí? O sea Tú puedes Haber fracasado En algo Pudiste haber embarrado Haber tomado Malas decisiones Está bien La frustración Está bien Sentir miedo Está bien Sentir No sé Si lanzarme Una vez más Pero yo creo Que calculando Las cosas bien Haciendo las cosas Con excelencia Aun cuando la embarres De ahí De ahí se aprende Muchísimo Entonces Mi consejo Es eso O sea Como Trágate ese miedo Y continúa Pero tú dices Algo muy importante Y es que me quedé Con un temita Del segmento pasado Donde decías Hay que arriesgarse Hágale Mándese Pero yo creo Que ese mándese Hágale Arriesgue Se tiene un marco De responsabilidad Porque conozco Mucha gente Que se ha arriesgado A hacer cosas Porque yo voy a sacar Esto adelante Pero no se preparan Y no son responsables Con las personas Que tienen adelante Entonces yo sí creo Que nosotros Debemos planear Y vamos a arriesgarnos Pero bajo el marco De lo que soy Los talentos Que tengo De sentar De hecho Está muy bien escrito Nadie se pone A construir una torre Si primero No la planea No la planea muy bien Y se da cuenta Que lo puede sacar O sea No es de Téngase a los miedos No Quédese no Salga de su zona De confort Pero hágalo Con responsabilidad Prepárese muy bien Y yo creo Que también Tendríamos que hablarle No solamente A los que quieren Emprender Sino a los que no A los que están Buscando un trabajo Formal en una empresa Y quieren hacer Carrera empresarial Aún cuando no han empezado A estudiar Todavía Pueden sentarse Y saque modelos De hoja de vida Empiece a visionar Su futuro Yo creo que es importante Hablarle como a los dos ¿Por qué? Porque eso Eso es despabilarse O sea ¿Cuáles son los tips prácticos? Mejor dicho Ya para empezar A despabilar De alguna manera Hacer lo que uno sueña ¿No? También Pero hay algo Que les quería mencionar Porque imagínense Que hay un libro Que me estoy leyendo Que se llama Sálvese quien pueda Y tiene que ver Con los principios De automatización Que es como La nueva especie De revolución industrial Y esto aplica Tanto para el que Quiere emprender Como para el que Quiere hacer carrera En una empresa Mis queridos contadores Que me están escuchando Perdónenme la vida Pero La contaduría Como hoy la conocemos De aquí a 10 años Va a desaparecer Así como Muchos otros puestos Cuando vino La revolución industrial Y la máquina Se llevó a las señoras Que tejían Así El 47% De los empleos Actuales De aquí a 10 años Están pensados En desaparecer Por la automatización De los robos Entonces Sea que tú quieras Emprender O sea que tú quieras Hacer carrera En una empresa Y decir Bueno ¿Qué estudio? Yo creo que Lo peor Que uno puede hacer Es ver ¿Qué estudia el vecino? Sino es sentarse A documentarse bien Ok ¿Cómo va a cambiar El mundo? Imagínense que en Estados Unidos Ya existe una inteligencia artificial Que funciona como abogado Por ejemplo Y lo están probando En algunos estados Porque es más justo Porque puede recopilar Muchísima información Y dar un veredicto Imparcial Y es mucho mejor Entonces Ahí es donde los abogados Comienzan a temblar Hay una cantidad De trabajos Que uno diría No, yo no creo que esto Tendría a desaparecer Y son cosas que pueden desaparecer Entonces Hay que documentarse Muy, muy bien Independiente Si tú quieres emprender O quieres trabajar En una compañía Yo tengo una pregunta Y es Estamos muy altos Estamos hilando alto Estamos hablando De emprendedores De abogados Pero resulta que ahorita En mi vida Normal Estoy haciendo un trabajo Con comunidades Y en ciertos lugares Me decían Es que hay jóvenes Que no han proyectado No han visionado No han hecho nada Y su máximo potencial De vida Es comprarse una moto Y poder fumar Digamos Porque ese es su aspiracional No han pensado Nada más Entonces yo creo que Esto también es un buen programa Para decirle Hombre Despavílese Que no importa Que usted no tenga plata Para meterse A la mejor universidad En este momento O viva en un lugar Tan lejano Que no tenga Como Hay maneras Para poder salir adelante O sea Hay maneras para visionar Bueno Tal vez no en este momento De la vida Irme como Está nuestro amigo Cristian Que tiene clientes En Londres Pero vaya paso Paso a paso Sálgase de su zona Confort Y de su localidad Y empiece a espabilarse Para mirar hacia adelante ¿O no? Sí O sea Es que todo es un paso a la vez O sea Yo Está bien aspirar Sí Está muy bien aspirar Porque digamos Que ese es el sueño Con el que uno Se levanta todos los días Pero yo Pero yo tengo que partir De mi realidad Y con base en mi realidad Ir Ir construyendo Por ejemplo El ejemplo que tú pones De la persona con la moto Es Es perfecto Es De hecho yo he hablado Con 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 chicos Acerca de Mira Ponte a trabajar en Rappi Y comienza a ahorrar ¿Sí? Y comienza a estudiar Y Y documentate bien Y estudia por su cuenta Mira Yo Yo soy muy autodidacta Y Y trato de De ponerle un poquito De eso De esa vena a las personas Independientemente de lo que sean Porque creo que Uno también tiene muchos recursos Para aprender En general Ahora No vamos a hilar tan fino Porque si eres médico No busques cómo hacer una cirugía en YouTube Pero Pero hay muchas otras cosas No No lo hagan Terrible Imagínense El médico Pero hay 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 El séptimo día Si los hay Si Pero hay muchas cosas Que si se pueden Se pueden buscar En muy buenos recursos Y la gente aprender ¿Sí? Entonces creo que Creo que si Es pararse en su realidad Y comenzar Siempre a ser muy autodidacta Nunca dejar de soñar Siempre tener esa meta Pero Pero algo que mencionaban ahorita Era la palabra disciplina Es tratar de ser muy autodisciplinado ¿Sí? Parte de espabilarse Es Es autodisciplinarse Como Bueno Vamos a pararnos acá Vamos a ponernos rutinas Porque si yo no tengo marcado En mi día a día Lo que tengo que hacer Yo me levanto a las nueve de la mañana Y estoy desparchado Y Se me puede ir el día Pero si me pongo tareas Digo Llevo dos tareas que no he hecho Llevo tres cosas que no he hecho hoy Entonces creo que Entonces creo que Todo eso hace parte Del conjunto de cosas Claro Con este tema del emprendimiento Yo siempre he tenido una pregunta Y quisiera preguntarle a Cristian ¿Qué opina al respecto? Y es Siempre tengo que estar Intentando Intentando Obviamente siempre van a existir Fracasos en la vida Pero siempre tengo que estar Dándole, dándole, dándole Hay un momento donde uno Llega y dice Definitivamente Esta izquierda No fue para mí Voy a tomar por la derecha ¿Qué opina al respecto? Uy Yo creo que Depende Depende Pero O sea Es que las dos opciones Son válidas El que decide Soltar un negocio Porque Imagínense que yo Yo cometí un error Que aprendí con los años Y es No enamorarme De mi proyecto Yo me enamoraba A mi empresa Al punto en el que Uno Uno de las líneas de negocio Me encantaba Pero no nos daba dinero De hecho Nos traía problemas Todo el tiempo Y cuando aprendí Que en los negocios Uno no tiene que Andar tan enamorado Solté esa línea de negocio Y a la empresa Le comenzó a ir Muchísimo mejor Entonces Está bien En un punto Abandonarlo Pero hay otras cosas Donde uno puede persistir Para decir Estamos fallando en esto Yo creo que haciendo esto Y esto Podemos lograr ser mejores Y ahí De repente Te sale el secreto De tu Coca-Cola Entonces Habrán casos Para los cuales Uno diga Desisto Y habrán casos Para los cuales Uno dice No Voy a persistir Sí Entonces son Creo que los dos casos Son igual de Válidos Pero ahí Yo meto La cuchara 30 segundos Suelen para decir Que es bueno Asesorarse Uno no puede Tomar la decisión Solo Siempre tiene que Tener mentores Que lo rodeen A uno O porque Comercialmente No está funcionando O porque no tienes El talento Por algo Siempre hay que Asesorarse alrededor Igual que el noviazgo Total Háganle caso a su papá Papito Claro Es que uno cree Uno cree que como uno lo hace Está perfecto Que esa es la forma Correcta Exacto Pero necesita alguien Que venga y le diga No, espere, espere Yo ya pasé por eso Y por ahí no es la vuelta Pero Eso es necesario Yo quiero Que en este instante Cristian Nos dé Tres, cuatro tips Que usted usa Para espabilar Tener El primero es Tener una meta Muy ambiciosa Para mí O sea Creo que si tú te pones Una meta muy ambiciosa Eso te va a fastidiar Todos tus días Tratar de lograrlo Otro Otra meta Otro punto Otro punto importante Es no compararse Creo que lo peor Que las personas Pueden hacer Y a veces Las redes sociales No nos ayudan mucho Es cuando nos comparamos Con otros Porque si vemos Que en algún momento De nuestra vida Otra persona Está haciendo más cosas Que yo Ya tiene tal cosa Ya hizo otra cosa Ya logró tal cosa Lo único que eso Va a acumular en nosotros Quizás frustración Y lo que menos Necesitamos nosotros En la carrera De comenzar a hacer Las cosas bien Es Es Ponernos esa carga encima Entonces creo que No compararse También es Es importante Vivir actualizado Como nos decía Gio También me parece Un punto Súper vital Porque yo puedo El otro día Estaba hablando Acerca De un tema De las deudas Buenas y malas Y el no documentarme Hacía que dos personas Se endeudaran Para estudiar Pero uno iba a ser Perdón Pongo el ejemplo Del contador Porque es de los que Más me pareció Importante En el libro Este que leí Y uno estudió Para ser contador Y va a demorarse Cinco años En ser contador O sea Te graduaste Del colegio Y vas a estudiar Contaduría Entonces No investigaste Y vas a ser contador Público Y de aquí a cinco años El contador Como se ve O el administrador De empresas Como se ve Es algo que no Lo va a ser una máquina Entonces Eso significa Que la obra hombre Va a ser demasiado barata Y por lo que pagaste Para estudiar No vas a dar para pagar Entonces Creo que Estar siempre Muy empapado De cómo se está moviendo El mundo Es demasiado importante Y lo que ya hemos mencionado De autodisciplina Yo tengo una última pregunta Para el despabile Cuando tú estás En tu camita Un día Que como uno es empresario Pues uno se pone su horario Y uno dice Ay yo no quiero llegar Ahorita en temprano Tengo sueñito Estoy arrunchado Está calientico Tengo que ir a hacer Un proyecto Que no quiero hacer Que le tenga una mamera Porque en la vida diaria Hay proyectos que dan mamera ¿Usted cómo se despabila hermano? Yo Yo pongo las citas temprano Porque obvio O sea A nosotros nos pasa eso Como A veces uno quiere hacer Como cinco minutos más de pereza Y si yo dejo las citas Para por la tarde Y mis actividades Para la mañana Mi cabeza A todos creo que nos pasa Que uno comienza a negociar Bueno esto no es tan importante Yo creo que esto lo puedo hacer Más bien mañana Me levanto un poquito más tarde No sé qué Entonces Mi forma de hacerlo es Yo programo citas Muy temprano Con clientes Entonces Sé que tengo que ya estar listo A tal hora Para ayudarme Porque yo Personalmente Soy alguien que Le cuesta levantarse Muy temprano Soy más bien Alguien nocturno Mi esposa En cambio mi esposa Es lo contrario Mi esposa Es una gallinita Que eso Cinco y cuarenta y cinco Seis ya está Despierda Eso es algo Que me sirve mucho Yo creo que uno Tiene que ser consciente De las debilidades Que uno tiene Y ver cómo se ayuda En vez de cómo Se la sabotea Yo me la esposo Debilidades como Amazon Prime Debilidades como Netflix Debilidades como Como Disney Plus Como pasión de gavilanes Cris Betty la fea Que la van a ver No Por favor Ya me la he visto Como tres veces Si fuera el chao Cris Y bueno Ya para cerrar Este segmento Bueno Quiero que nos des Consejos a los jóvenes Que actualmente Están haciendo Lo que no les gusta ¿Qué consejos Le das a estos jóvenes? Pues que lo sigan Haciendo un tiempito más Porque A veces Carecemos mucho De De sentir Que nos frustramos Y cambiamos de cosa Y sentimos que nos frustramos Y cambiamos de cosa Entonces cada tres meses Cambio No Está bien Está bien Incomodarse un poco Porque parte de la vida Siempre va a ser Sentirse un poquito Incómodo Y ver uno Cómo soluciona eso Entonces Un punto importante Es Si te sientes desgastado Y no llevas Mucho tiempo Bueno Necesitas consumirte Esa vitamina Pero otras cosas Es Yo creo que también Es importante Cualquier tipo de negocio Puede funcionar bien Siempre y cuando Uno lo haga bien Y si a ti te gusta Algo en específico No significa A ver A veces hemos crecido A veces hemos crecido Como con Con nuestros papás También que Como No, usted Eso no va a vivir ¿Sí? Cuando yo empecé la empresa Mi mamá me seguía Pasando hojas de vida Por mí Para Para otros empleos Y cuando Y cuando a la empresa Le comenzó a ir bien Mi mamá me dijo Yo sabía Que tú ibas a lograrlo Eso pasa Eso pasa Entonces Lo que yo leí Entendí después Es lo que mi mamá quería Era Mi beneficio Lo que ella entendía Que podía ser un beneficio Para mí Pero si tú investigas Si eres Si sabes que eso A lo que te quieres meter Es algo A lo que le puedes sacar Rendimiento En algún punto Hazlo Atrévete ¿Sí? Dale Y están en una edad Muy joven Para probar Ahí Y para aprender Ustedes tienen más tiempo Que Cuando uno comienza A ser más adulto Y tiene más responsabilidades Ya el tiempo No es igual Ya uno Ya es como Yo quisiera aprender tal cosa O quisiera hacer tal cosa Pero ya no tengo el tiempo Para hacerlo Ustedes en esa edad Tienen la oportunidad De poder moverse en eso Así es No y además Perdón Así Como dice el despabile No solamente es ver En dónde emprendo Sino a quién le sirvo Porque pues si yo me gano riqueza Si no hago nada Pues no sirve Es ver como Hacia dónde apunta Ya Pedrito te dejo No me regreso No, no Y miren que Hacia allá apunta Cristian Porque pues Justamente uno de sus referentes Es Warren Buffett Uno de los tipos Más Generosos del mundo Entonces Genial Cristian Ramírez Con nosotros CEO de Chris Con doble Z Agencia Digital Gracias por habernos acompañado A este Club del despabile Y por ayudarnos A despabilar un poco Verdad Tomé muchos apuntes Salimos Mejor dicho Despabilados De aquí Muchísimas gracias a ustedes Por invitarme Y bueno A todos los que nos están escuchando Que se despabilen Y logren alcanzar Esas metas que tienen Que nos Super Hace algunos años En la que Podría catalogarse Como una prisión mental Me encontraba yo Sin trabajo Sin capacidades De estudiar Era más o menos El mensajero Pero a pie Porque no era como Rappi que tiene moto O bicicleta O una cosa así Pero me iba a pie A todo lado No tenía novia Ni prospecto Tenía la cara Como una mazorca Lleno de barros Y tenía entre otras cosas El pelo largo Y me encontraba En un momento Muy frustrante De mi vida Como el que tal vez Muchos de los que Nos están viendo En este momento Están atravesando Por la falta de empleo O por la falta De posibilidades Entonces yo estaba así Hace algunos años Y recuerdo que No sabía Qué era lo que iba a hacer De mí Y Dios puso En mis manos No las capacidades De administrador Me puso un lápiz Un lápiz Entonces ¿Qué hacía yo? Yo iba a los bancos Y bendito los bancos Qué maravilla los bancos Y pasaba horas En el banco Ahí metido Iba a hacer cobres Hacía cosas Me volvía todo a pie Y cuando llegaba a mi casa Sacaba este instrumento Y me ponía a dibujar Y practiqué Y dibujé Y dibujé mucho Fueron meses de mi vida En el que traté De pulir el oficio De lo que Dios Me había dado Porque yo dibujo Desde que soy niño Y pulí el oficio Yo solo puedo decirle Que cinco años después Por la pura gracia de Dios Y porque puso esto En mi mano Tuve la oportunidad De representar a Colombia Como ilustrador Como artista En una exposición En Hong Kong ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez el sueño de Moisés No era coger Y arriar abejas Ovejas no Ovejas Pero con la misma vara Con la que arriaba ovejas Pues yo le digo ¿Qué tienes en tu mano? Pues la varita Y con esa vara Guio al pueblo Entonces De eso se trata Y eso me hace recordar A otro personaje De la Biblia Que es Jacob Que yo creo que hasta Duró dormido 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 Siete años Trabajando por Raquel Y ahí dormido Y despertó la noche Que le dieron a Lea Y después Después de esa despertada Tan terrible Dijo No Ahora sí tengo que estar pendiente De lo que estoy haciendo Y se despabiló Y trabajó siete años Consciente Porque quería Disfrutar a la mujer De sus sueños Que era Raquel Pero muchas veces Antes de llegar A disfrutar De ese sueño Tenemos que pasar por Lea Para que nos pula el carácter Y para que nos despierte Entonces Seguramente ustedes Estarán hoy Andando con Lea Y O muchas veces Hemos andado con Lea Y nos toca Pero después llega Raquel Pero cuando estamos Preparados y despiertos Para recibirla Estoy de acuerdo con eso Y además Quiero decirles algo Y es que Digamos que en pospandemia En la vida real Esto suena muy bonito De hágale, hágale Pero hay una sensación De no futuro O sea Yo para donde arranco Trabajo no hay Mi familia está en crisis Mis papás A mí nadie me enseñó a ahorrar A mí nadie me enseñó a desfilarme Tengo un hábito terrible De pegarme al televisor A las pantallas Entonces ¿Cómo salgo de ahí? Yo creo que sí Tenemos que tener Un dominio propio Mucho más grande Porque es verdad Que no tenemos La culpa De lo que nos pasó Pero sí La responsabilidad De ver Hacia dónde dirijo Mi vida A pesar de lo que viví Entonces es necesario Levantarse y decir Listo Yo nunca Yo no tengo Yo no leo Yo no leo un libro En tres meses De esta pandemia No hice nada Me sé Todas las de Amazon Prime Pero no Me sé Bueno Ponga Como decía Christian Disciplínese Y vamos a leer Un capítulo diario Vamos a sacar Adelante Porque necesitamos Ejercitar toda La maquinaria interna Que tenemos Porque los sueños No se logran De la noche a la mañana Es más Hay muchos sueños Que tal vez No se van a realizar Porque no son Nuestro destino Dedíquese a buscar Su destino También A ver a dónde Se proyecta Pero el despavile Es me despierto No solamente En la vida diaria Sino le digo A mi alma Miércoles Levántate Vamos pa'lante Porque la vida Es una sola Y no la puedo perder Y sabes qué Yo también Es tener una actitud De alzón Que me toquen bailo O sea No estoy viviendo El sueño Pero no me voy a quedar De brazos cruzados Esperando A ver si me caen Las cosas del cielo ¿Quieres hacer copias De VHS a VHS? Hágale Eso no lo entiende nadie Eso no lo entiende nadie Yo sé que no lo entienden Pero ¿Quieres barrer? Hágale ¿Puedo ir a servir mesas? ¿Puedo ser mesero? Hágale O sea Lo que toque hacer Lo hacemos Porque la idea No es quedarnos quietos Sino Como dice por ahí En una película Que no puedo mencionar Movimiento es vida Y la verdad es eso O sea Movimiento es vida papá Pero Pedro Parte del despabile También es no menospreciar Lo que tenemos en la mano Porque bueno ¿Qué lo tengo yo? Pero a veces lo menosprecio Porque es un simple palo En el caso de Moisés O es una simple botella Pero ¿Qué puedo hacer yo con eso? No me puedo comparar Y lo mencionó Cristian No puedo estarme comparando Y menospreciando Lo que realmente tengo ¿No? Despabilemonos Y miremos Que el valor Que tengo en la mano Exactamente Y reitero El que sabe Hacer algo Literal El que sabe hacer algo Con sus manos Jamás va a estar varado Siempre va a tener Trabajo que hacer Entonces Y siguiendo un poco Lo que aprendimos Desde el estudio Del profesor de la Javeriana Es No se tengan estudiado En aprender Aprenda Que en algún momento De la vida Lo que aprendió Le va a funcionar Sí Y hay algo muy poderoso Detrás de esto Y es que a veces Sí estamos sin fuerzas O sea Yo no sé ustedes Pero yo sí me he visto En momentos En los que de verdad No quiero No quiero Porque no tengo ganas Tengo todo Sé que tengo en la mano No quiero Y a mí me encanta Ese reciclo Que dice Yo doy fuerzas nuevas Al que no tiene ninguna O sea De todas formas Sí tenemos a quien correr Y hay un Dios real Que quiere darnos la mano Que quiere decirnos Yo soy tu papá Ven hijo mío Ven hija mía Te levanto Porque sé que no tienes herramientas Yo te las doy Entonces no podemos irnos Como en el positivismo De yo no puedo Sino que yo no puedo Muchas cosas Yo voy a correr A quien sí Puede hacerlo por mí O me puede ayudar Claro Y no demeritar Lo que hacemos En el día a día Muchas de las cosas Que a veces hacemos Y que decimos No pero esto no me gusta Vuelvo al tema De cambiar pañales Hasta me dio una cosa En los dedos Súper fea Pero me servirá En algún momento En algún momento En algún momento De la vida En algún momento De la vida Me servirá Pero aprendí Puro entrenamiento Sí Fue un training Para una futura mamá Pero Por lo menos Ya sabemos Que sabe decir Training Y keep going Y pañales Y que aprendí inglés También Por eso Entonces Entonces no hay Que demeritar Ninguna de las cosas O sea Yo lo hice En verano Hacía calor Tenía un bebé encima Pero finalmente Todo muy chévere Este señoras y señores Fue el club del despavile Aquí En Unbroken O aquí En su presencia de radio Terje En un ambiente Oxe En un ambiente Hacía Hotel En un ambiente En un ambiente Demercado